...a los organizadores de este nuevo acto de homenaje. Como me consta que hoy hay muchas personas que fueron víctimas del franquismo, que estuvieron presas y detenidas en la DGS, les informamos que los colectivos de memoria de Madrid estamos organizando una concentración en la Puerta del Sol para que el antiguo ADGS, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se ponga una placa en honor y homenaje a todos los antifrinquistas que estuvieron detenidos, que fueron detenidos, torturados y asesinados en la DGS. ¿Qué día? Se está organizando, todavía no se sabe. Ya se irá comunicando porque además queremos llevar una iniciativa a la Asamblea de Madrid sobre esta cuestión. Vale. Como decía, es un honor para nuestra organización, la Federación Estatal de Foros por la Memoria, es un orgullo y un honor participar en este nuevo homenaje a los últimos fusilados por el franquismo, en su 40 aniversario de su asesinato. Es para cada una de nuestras organizaciones federadas y para los socios y socias de las mismas, un honor poder colaborar y participar junto a vosotros en este nuevo homenaje. En nuestra opinión, esta no puede ser solo una ocasión de conmemoración y recuerdo de las víctimas de un régimen que comenzó con una inmensa matanza fundacional y culminó con el asesinato de nuestros cinco compañeros en los últimos días de vida del dictador, que recordamos no fue el último, el único jefe del Estado que tuvo la dictadura. Creemos que es también una oportunidad para reivindicar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y para reclamar de una vez por todas que se ponga fin a la impunidad de los crímenes del franquismo. Tenemos que felicitarnos porque es una victoria de los colectivos de la memoria histórica de víctimas del franquismo que los consejos de guerra que condenaron los compañeros que hoy homenajeamos han sido declarados ilegales y sus sentencias se han sido declaradas nulas por la nueva ley de memoria democrática que está pendiente de su aprobación parlamentaria y actualmente se está discutiendo, debatiendo en el Senado. No obstante, no podemos dejar de lamentarnos de la oportunidad perdida por las fuerzas políticas que han apoyado la nueva ley de memoria democrática. Pese a los avances que contiene la nueva ley en distintas materias como jueza de archivos, educación, simbología franquista o la definición de las víctimas del franquismo y la enumeración de los grupos de víctimas del franquismo que hubo, esta nueva ley no va a suponer una modificación efectiva del marco legal que permita llevar a la justicia a los criminales franquistas que aún viven, como el ministro franquista Martín Villa. Prueba de ello es que la ley de amnistía del 77, ley que reconoce la ley en vigor, que reconoce la legalidad franquista y que impide que se juzguen los crímenes del franquismo, no se toca con la nueva ley de memoria democrática. Por otro lado, creemos que este homenaje es también una oportunidad para la defensa pública de la plena legitimidad de la lucha armada contra el franquismo, ya sea con la fría antipranquista o de otros grupos o colectivos. No debemos olvidar que el derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión es un derecho reconocido en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si alguna vez ha habido un régimen al cual ha sido regido a oponerse por la fuerza, esa ha sido el franquismo, por cuanto se construyó la soberanía del pueblo español y ejerció el terrorismo de Estado contra el conjunto de la sociedad durante 40 años. Una violencia, elemento consustancial y definitorio del franquismo que se aplicó utilizando todos los resortes coexectivos del Estado. Sin embargo, el Estado español, en su legislación, ha optado por subrayar o por la continuidad legal entre el Estado franquista y el democrático actual, especialmente con las leyes de memoria del 2007 y la ley de víctimas del terrorismo del 2012, certificando la primera de ellas, la plena vigencia de las sentencias represivas del franquismo y estableciendo la ley de víctimas del terrorismo su inicio en su ámbito de aplicación en el año 1960, cuando en toda lógica lo suyo hubiera sido que el inicio de aplicación de esta ley hubiera sido junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Tras la dictadura. Se ha preferido defender la continuidad de la legalidad del Estado sin diferenciar entre régimen franquista, de origen ilegal e ilegítimo, como lo declaró las Naciones Unidas y el actual sistema democrático. No solo se pretende igualar así la lucha antirranquista con el terrorismo posterior, sino que lo que se hace es legitimar el franquismo. Afirmamos que en un país con unas señas de identidad democrática sustentada como los países de nuestro entorno en la lucha por la democracia y las libertades contra el fascismo, los compañeros ejecutados por la dictadura el 27 de septiembre del 1975 serían hoy eros de la democracia española, como por ejemplo lo son los militares que atentaron contra Hitler en 1944. Recaramos nuestro homenaje y reconocimiento a los compañeros asignados en septiembre del 1975, a sus familias, compañeros y amigos, así como a cada una de las víctimas de la dictadura. Honor y gloria para José Luis Sánchez Bravo, Ramor Gansía Sanz, José Baena Alonso, Ángel Lotei Echeverría y Juan Paredes Manot alias Chiqui. Muchas gracias. Salud y gloria. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!